Si saben de fútbol, te la comen. ¡Uno! ¡Tiempo! Cada vez que vengo, tú harás un embarque Me entiendes porque lo hago siempre, te dejo muy crazy Dame un light de calor Porque desde que se fue De Barcelona, México, no haces nada amazing Entiendes? ¡Cállate el laboratorio! Me entiendes porque con su cuerpo Yo abrí el arcollo Me entiendes porque siempre estoy en bando Si querés me ponen último segundo, bolazo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, escúchala hermano Porque saben que aquí yo te gano Tú eres el Real Madrid O una religión Porque te quedaste sin cristiano ¿Entiendes o te lo explico, men? Porque yo aquí soy El mejor MC Mediocampista por si no lo puedes entender Y si me tiras el balón, tranquilo Te voy a devolver, ey, pero no importa Porque yo tengo la fe Yo no soy ateo, pero sin duda lo hago free Porque yo tengo 20 mal Lo hago muy bien, no necesito el maldito Con 15 de Mbappé Porque yo... Cuartolini son 8 Por otro maldito Lo digo siempre para que En el distinto Porque yo vengo, yo soy el fin Demuestro porque este año ganamos la Champions League La Champions League Me dice este en sí Tranquilo que se la voy a responder aquí Claro que tú eres Benzema ¿Sabes por qué? Porque vives a la sombra de un Luis Suárez Pa' que tú lo entiendas De esta mierda Sabes ya te saca Porque ahora la representas en esta Y PM te volea y destaca Pero no tienes nada la improvisación Porque tú no eres nada Con el fucking loop de John Demuestro que yo tengo toda la orientación Tengo el mejor 4-4-2 No lo entendiste Eso no son técnicas Si quieres yo explico con la rima Toda la métrica Yo explico todo con estética Yo soy como Molita De un pase un gol Pero con técnica Con técnica Me dice este Pero que te pasa No hagas que te moleste Claro, tú eres Luka Modric Y Toni Kroos Te vaciló uno de 17 Se llama Gaby Pa' que lo entiendas, men Por eso es que a este yo lo perforo Claro que tú eres Messi Pero yo soy cristiano Y soy mejor aunque tenga menos balones de oro Tiempo 3, 2, 1 Tiempo Mira, escucha, esto no es problema de la suya Pero tranquilo que ahora ya te puya ¿Sabes por qué? Porque él es mal rapero Y no te van a votar ellos Ni porque sean familia tuya Me lo pone siempre así tú Yo rapeo con toda la virtud No puede traer conmigo cada vez que vengo siempre Por la juventud Mira, hermano Yo tengo ese perfecto No sé que es mal aspecto Tu presentación O tu movimiento O tu movimiento Me dice pero no represento Por eso es que entro con actitud Y eso se vio Claro, él dice Claro, él dice Yo le pongo juventud Pero tranquilo Porque hasta Ben 10 ya creció Ey, eso no importa No son mis comiquitas Porque esta rima me parece demasiado escrita Hermano, sin duda necesitas ayuda Tienes una mala presentación en tu cara y en tus piernas peludas Piernas peludas pendientes de un tipo Cállate la boca, maldito Tú solo eres un marico Te la pasas pendiente El afecto en los tipos No tiene improvisación El rapeo y llovió Cada vez que vengo demostrando que te mando con todo eso y todo No puedes conmigo cada vez que vengo toda esa acción Tú eres como un niño maleducado Tú eres como un niño maleducado No tienes educación No tienes educación Me dice este en el gueto Pero tranquilo que yo soy un rapero completo ¿Cómo me va a hacer de educación Si me tocó el pecho de freestyle No sabes del respeto Última No sé respeto Pero sin duda Yo tengo casi todo el enfoque Hablas del respeto con el toque Si cuando ganó campeón de Argentina Todos le aplaudieron a lo maldito de toque Tiempo